Vaya Así cada vez veo más bichitos de eso por aquí Por cierto, ¿cuántas almas tengo? Nah, 405, es muy poco Vale, creo que están en las puertas, ¿verdad? Castillo de piedra portón Y el marinero varado Vale, tengo que ir aquí A ver Tengo una puerta ahí cerrada Y una aquí abierta Ah, aquí cogí un alma, me parece Voy a ir recordando Qué fue lo que vi, lo que no vi Porque ahora mismo no me acuerdo Hostia, que esto se cae Ahora mismo no me acuerdo Por dónde he ido, por dónde no he ido Esto... Necesitaba algo, creo, me suena O sea, no podía acceder Ah, porque estaba aquello cerrado Eso tengo que abrirlo Desde otro lado A ver Y esto lo tengo que encender Solo habíamos encendido uno Vale, yo acabo de venir de ahí Espérate Porque por aquí me suena Mira Vale, necesitamos esa llave Y para conseguir esa llave A ver Ahí no me puedo enganchar Desde aquí, ¿verdad? Y desde aquí A ver, espérate Es que estoy muy lejos Ah, pues sí Claro, esto antes no lo podíamos hacer Porque no tenía El poder Va, ahí tenemos un checkpoint Y a ver qué hay aquí ¿Por qué hay para engancharme ahí? Hmm A ver Ah ¿Y de qué me sirve subirme aquí? Ah Vale Ya entiendo A ver Aquí me tengo que ir enganchando A ver Ah Vale, espérate Eh No, pero no llego Así sí Dos Ah Ay No llega Necesito subir un piso Bueno Como que siga fallando Pero claro Ahora tengo un problema Porque de ahora Desde lejos Lo iba Lo iba Va a tener que ir A cargar eso Me parece Porque la he cagado No Ah Ah, pero de aquí De todas maneras No llego Uy Espérate Voy a ir un momento A ver Un segundo ¿Dónde había enemigos? Es que creo que hay enemigos Por aquí no hay ¿Dónde puedo yo rellenar esto? No ¿Está todo el mundo muerto? ¿Dónde lo cargo? Esa gente Los había asustado Y no me Ah, aquí A ver Voy a mirarlo otra vez Por suerte Ahora tengo la escalera Hasta aquí Es algo muy lindo Y quiero verlo Desde el principio Suerte Como por tu partilla Ojalá que la vacuna Ya no te dé más lata Adiós Zou Muchas gracias por pasarte Igualmente Espero que la segunda dosis Os vaya muy bien A ti Y a Zoulish Que vaya bien Hola Jadot A ver ¿Cómo hacemos este puzzle? A ver Tengo que darle A eso de ahí arriba Si bajo esto Claro Si me subo De ahí Creo que llego A ver Entonces Si me subo aquí Y ahora Si no fallo Claro Y ahora No llego No llego De aquí a aquí Si Ah vale De aquí también Entonces a lo mejor Es desde aquí ¿Por qué estoy tan mal? Desde aquí no llego Al final me caigo ¿Por qué? ¿Por qué soy tan mala con el arco? Es que me hace falta Si no, no me puedo enganchar los sitios A Cuerpín no se le da bien el arco Él prefiere el martillo Voy a tener que ir a recargar eso otra vez Hasta que me salga ¿Qué voy a hacer? A ver A ver Espera No hace falta gastarlo ahí He gastado una Vale Es que creo que desde aquí No le llego Yo creo que desde aquí Es que no llego directamente Tengo un problema serio Con el 3D Te lo juro No Es que no llego Es que no llego No Esto está más bajo que esto Si es que no veo Cuál es el Tampoco sé la distancia que tiene esto Tiene bastante distancia No Pero ahí no llega Creo que Me tengo que poner aquí Subirme Bueno No sé si No No Pero es que ya Ya Pues sí que tiene distancia esto Pensaba que teníamos distancia La verdad No Ya no tengo más Cosos de estos Voy a tener que ir Otra vez por el este Porque no Joder Oye ¿Soy boba? Espérate Ah no Si digo Espérate Porque igual desde aquí llegaba No va a ser que no Creo que Me iré a por más cristales Vale Luego tengo que volver aquí Porque ahí arriba Una llave A ver si la puedo pillar Hola Redi ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la finalidad de eso? Es que estoy lo perdido ¿La finalidad de qué? ¿Qué? 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 A ver ¿Cómo hago esto? Digo Si me engancho aquí Y me pongo aquí ¿Y me pongo aquí? A ver No ¿Por qué? ¿En serio? Esto está más arriba El puzzle de los ganchitos Tengo que darle O sea ¿Ves aquello de allí? La puerta Hay cuatro cerraduras Las cuatro cerraduras Son los botones estos Que están Con color Tengo que darle Al que está allí Este que está aquí Y estoy viendo Cómo llegar a él Pero no sé cómo engancharme ahí Porque veo O sea Tengo un problema Ya esto no es de este juego ¿Vale? Ya esto es de De mi vista O no sé de qué es Que no veo el 3D ¿Vale? O sea Me cuesta mucho Entonces Desde esta distancia Pues me cuesta ver En qué posición Me tengo que poner Para Para poder darle Al botón Que está aquí abajo ¿Sabes? Es que esto sigue siendo Más bajo Y no veo Cuál es la Solución ¿Sabes? Oye Si me pongo aquí ¡Olé! ¿Cómo he hecho Para subirme ahí arriba Y ya está Ya está abierto Me ha costado un poco Pero Ah no ¿Por qué? Ah le tengo que darle El centro ahora Porque está cerrado Ah Es verdad Ya no me acordaba Que tenía que darle Y a tirar Y aquí está La otra cerradura Vale La llave sé dónde está Ahora voy por ella ¿Y aquí qué hay? Ahora voy por la llave Una puerta ¡Hostias! Aquí yace el señor Cerrojo Cerrojo Muerto El cuarto En el linaje De los señores El suyo Fue un gobierno Sombrío Pero Que supo exprimir La deficiencia De los segadores Fue un gobernante Autoritario Y centrado En mantener El orden Y financiar La investigación De otras formas Sostenibles De prolongación De la vida Esto se me abre Bien Ya tenemos dos Faltan Dos Nos faltan Dos más ¿Oh? Ah, puedo hablar Con esto Y encima Se me ha abierto Eso Mi vida No fue fácil Espíritu del señor Cerrojo Muerto El equilibrio Del universo Era mi deber Y solo mío El señor Que me creó Tenía delirios De grandeza Acerca del destino Y la razón De ser Pero no fue el destino Lo que me vinculó A la puerta De la muerte Fue el deber Nadie podía Acometer La tarea De controlar La vida Y la muerte Así que yo Soporté Esa carga La soporté Tanto tiempo Como pude Prolongando Incluso Mi vida Más allá De los límites Impuestos Por ese lamentable Anacronismo Que es la muerte Cuando mi tiempo Tuco a su fin Mi sucesor No prestó Atención A mis enseñanzas Temo Que su reino Haya destruido El equilibrio Que tanto Me esforcé En conservar Menuda decepción Ha resultado Ser La grandeza Rara vez Es gratuita Cuervo La auténtica Grandeza Puede incluso Costarte el alma Aquí hay una puerta Espérate Aquí hay una puerta Que la he visto ¿Dónde lleva esto? Recoger ¿Has encontrado Una especie De contrato Firmado? Que emocionante Ah, es un coleccionable Solo Hay un coleccionable Aquí No hay nada más Bueno Está bien No sé cuántos coleccionables No, tengo muchos coleccionables Pero bueno Aunque los coleccionables Me dan un poco igual La verdad Ah, mira He abierto la puerta Esta que estaba aquí cerrada Perfecto Vale, ahora Tenemos que ir A por la llave De la puerta Que hemos visto antes Que es Esta que está aquí arriba Entonces A ver cómo llego ahí Creo que desde ahí arriba Llego Me acuerdo cuando Ricky Intentaba saltar Y por el 3D caía al vacío En serio Tengo Tengo problemas Con eso Sí, sí Llegaré Desde aquí arriba Ole ¿Esto dónde lleva? ¿Esto no lleva a ningún sitio? ¿Esto no lleva a ningún lado? Vale, la puerta Estaba ¿Dónde estaba la puerta? No Por el camino de antes Ahí No Creo que era por aquí No Sí A ver Vaya Espera Sí ¿Esto no avisa paredes? No No Uff Uff Como una jugada ahí Pero no es de profundidad Sí Se la puso hace tiempo Me acuerdo que me lo enseño Se la puso hace tiempo Va Aquí está La tercera Me falta una Me falta una ¿Puedo hablar con ese señor? ¿Así? Mi querido niño Mira qué ha sido de tu vida En manos de nuestro caos A mí nunca me acabo de convencerlo De preservar el curso de la vida y la muerte Cada señor crea el siguiente antes de morir Y le enseña el camino de los señores Mi creador Mi creador El señor que me predeció Me vinculó a su sistema Lo único que pude hacer Es intentar equilibrar el mundo De la manera más justa posible Me esforcé al máximo Por hacer lo correcto con los vipos En especial los cuervos Reclutados Para algo que no iba con ellos Si surgiera la ocasión Hijo Lo correcto con este universo Sería acabar con este ciclo No viví tanto tiempo Como para poder llegar A esa conclusión final Pero no pierdo la esperanza De que otros la alcancen Por su cuenta Vale Tenemos que buscar Una lamparita de estas Me falta encender una Me falta una ¿Dónde podrá estar? ¿Dónde podrá estar? ¿Dónde podrá estar? Por aquí Antes no podía ir Aún Voy a coger esto Vaya No Me cayó ¿Aquí qué hay? Esto es para volver Falta una lamparita ¿Dónde podrá estar? Esto tiene que estar En alguna parte Donde antes no podía usar Lo del ganchito Y ahora sí Oye Oye No puedo No puedo ir por ahí Voy a tener que dar la vuelta Por algún lado Sí A ver Aquí enfrente Estaba la puerta Donde nos enfrentamos Al Mimic ¿Verdad? ¿Y no hay nada más? Ahí arriba Ahí arriba hay algo Pero no he descubierto Todavía Cómo llegar ahí No O sea Solo está eso De momento No Tiene que ser algo De ahí arriba Creo Lo que pasa Lo que pasa es que Desde este lado Desde este lado No puedo pasar Para allá O sea Tengo que dar la vuelta Por algún sitio Para poder ir por ahí No Y aquí arriba ¿Qué es lo que hay? En esta puerta Espera Esta puerta La acabo de desbloquear Ahora Igual no es por ahí Por dónde Puedes ir Voy a volver A mirar Por aquí A lo mejor Me he dejado Claro Aquí estaba La semilla Que está ahí arriba Pero está La puerta Cerrada Entonces Tiene que haber Otro camino Por otro sitio Aquí hay dos caminos Uno baja Y otro sube Ah no Pero este es el principio Esto es para salir De No Estoy pensando A ver un momento Un segundo No voy a por aquí Lo de engancharse ¿Qué? No No O sí Es que a lo mejor Hay algo interesante Por aquí ¿Sabes? Ah Mira Aquí está la espada Pero Hacen falta cosas Hay defectos En las paredes Que para El ojo Quedan fuera ¿Cómo? Hay defectos En las paredes Que para el ojo Quedan fuera Bajo una pasarela De madera Un secreto Te espera Sobre una pasarela Bajo una pasarela De madera No será esta ¿No? A simple vista No veo nada Igual por ahí Casi me caigo Al cabo Bueno ¿No? Socorro 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 Ven aquí Me cago en todo Ven aquí Rezar en santuario Casi eh Casi El antiguo santuario Te ofrece un fragmento De un cristal de vitalidad Ahora tiene dos fragmentos Con dos más Aumentará tu vitalidad Bueno A estas alturas La vitalidad ya No sé yo eh A estas alturas Pues Pensaba que era por aquí Lo que me estaba diciendo Eso Pero va a ser que no Pero ya sé que se llega Por aquí A la espada Que era lo que quería mirar Pero es que me parece Que más atrás No hay nada Relacionado con O sea No hay más sitios Para engancharme Creo Creo Por aquí quizás A ver ¿Qué hay por aquí? No Que estaría muy bruto Que estaría muy bruto Me voy a quedar en todo Es que Odio a ese hombre De verdad De verdad eh Odio a ese tío Bueno Por suerte Salí aquí Estoy justo al lado O por la más Cercana Ay Es que Es Parece que no Pero es súper rápido Este tío eh Y parece todo lo contrario O sea No puedo pegar más De un golpe Porque si me quedo pegando Uy Me da Joder Que mala puntería tengo Ah ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? ¿Se puede morir por favor? Esa casi me da Esa casi me da Horrible ese tío eh Un osito Vas a encontrar un osito de peluche Cubierto de tinta Sería muy mono Si no diera tanto asco Vaya Son incoleccionables Yo creo que los sitios así Son incoleccionables Nah Voy a volver al castillo A seguir investigando A ver A ver Que me falta Porque aquí no hay nada Y para la espada No tengo idea Ahora mismo Cómo voy a llegar A ella O sea No sé cómo desbloquear La puerta Es ahora mismo Vamos Vamos a volverle al castillo ¿Era por aquí? Me he perdido Oye Y en el otro lado Que había entonces Un momento Nada Supongo Que ahí arriba Ya fue por ahí La otra vez Me falta una lámpara Por encender Ya que estoy aquí Me voy a curar Bueno A ver ¿Cómo encendemos esta lámpara? A la caza de armas Queda a almorzar Desayunar Y no ¿Cómo enciendo Esa lámpara? ¿Qué me falta Que no he visto todavía? Voy a ver un camino Que no he visto Espera Yo he ido por aquí Creo que fue en su momento ¿Verdad? Mira que aquí estaba La otra lámparita Bueno Esa fue la primera lámpara Creo que por aquí No he ido Porque no tenía todavía El gancho este A lo mejor es por aquí Vale Tengo dos caminos Esa puerta está cerrada Así que tengo que ir Por aquí por fuerza Ah Ok Esta es la puerta Que lleva ahí Pero esta está cerrada ¿Cómo abro la puerta? A lo mejor es por aquí Tiene que ser por ahí Pero ¿Cómo abrimos la puerta? Tiene pinta De que es por ahí Pero Pero esa puerta No tiene nada O sea No hay Una palanca Ni nada En el otro lado Tampoco No hay ninguna palanca Ni nada ¿Cómo abrimos eso? Esto ya lo leí la otra vez Cuando encendí el este ¿Cómo abrimos la puerta? Aquí estaba el alma Del pajarito No te habían dicho Algo de huecos en paredes Que el ojo no ve Pero eso No tiene nada que ver Con esto O sea Lo que he visto antes Era para Para desbloquear Un arma Para llegar a un arma Pero no tiene nada Que ver con esto Toda otra cosita Vaya Me cayó ¿Puedo ir a otra vez Por aquí? Ya estuve aquí la otra vez Venga Aquí es por donde Encendí esto No, he estado aquí Ahora mismo Vaya ¿Y aquí? Por aquí he estado también No, no, no ¡Gracias! No sé cómo llegar ahí Pues es que no veo nada O sea, de alguna manera Tiene que ser eso tan claro Pero No encuentro la forma Es que tiene que ser por ahí, tío Por el camino que he visto Pero no sé cómo abrir esa puerta No 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 tiene que ver que esto lo deja encendido, ¿verdad? Bueno, es que espérate Porque ahora desde aquí no se llega No me acuerdo por dónde se iba Ahora no me acuerdo por dónde se iba al otro lado Ya no por aquí Ya me he perdido Ah, no Ya sé por dónde Ya sé por dónde era Espérate Ah, no No entiendo ¿Cómo abro esto? ¿Cómo paso por aquí? ¿Alguna idea, gente? Yo no tengo ni idea, eh O sea No sé cómo abrir estas puertas O sea, esta me da un poco igual Porque al final es un checkpoint Pero la otra ¿Cómo paso por aquí? Se me acaban las ideas, eh No hay un hueco ahí Entiendo Bueno, ya está Es que, ¿sabéis qué pasa? Que me he fijado ahí en la pared Y veis que no se ve igual Esta cerradura que la que está ahí abajo Aquí a la derecha Y me he quedado mirándola Cuando me he puesto aquí Es que no es igual Y parece que hay espacio He abierto la otra puerta también No, esta no Bueno, esta me da igual Bueno, me da igual en un principio ¡Hola, sargento! El ojo de la cerradura Rezar al santuario Esto es lo de la vida Que en teoría ahora me queda una Pero es que O sea, la de la vida A estas alturas Mira ahí ¡Guau! El antiguo santuario Se hace un fragmento De un cristal de magia Al consigo Ok No hay nada por aquí No me digas que aquí no es Que aquí no es Me voy a pegar un tiro Que no es por aquí Que aquí solo era esa mierda ¡No! ¿En serio? ¡Buah! Ahora sí que estoy perdida Ahora sí que estoy perdida No era aquí Ahora sí que estoy perdida No sé qué va Pero se ve bonito ¡Socorro! Estoy perdidísima ahora mismo Bueno, me voy a poner A mirar todas las cerraduras Entonces Por si veo puertas Con lo de antes A lo mejor Bueno, es que ponía debajo De una De esta de madera Un puente de madera Aquí no debería De haber nada Pero yo ya Por probar Vamos a mirar las paredes A ver si vemos Cerraduras O yo que sé Voy a mirar Me voy a pegar Por toda la pared A ver Voy a revisar Por aquí Esperad Eh Estoy mirando Estoy mirando las cerraduras Detrás de una puerta, no creo, ¿no? Tampoco llego Bueno, esas dan a la calle Allá abajo ya estuve No Aquí ya estuve Que es lo único que había Era un coleccionable Pero voy a mirar la pared Por ahora si me pasa Parece que no Y aquí pues no hay nada No El brasero que te falta para encender Indica la dirección donde se encuentra Para encenderlo No me he fijado en eso, la verdad Jado, no tengo ni idea O sea, yo me he ido encontrando braseros Y se han ido encendiendo Y no me he fijado si estaban donde yo O sea, si estaban en la posición Donde yo estaba en ese momento, ¿sabes? No me he fijado en eso, la verdad ¿Dónde está el que me falta? Por aquí no puedo ir, ¿verdad? Me cae No puedo ir Ah Creo que ya lo he visto Mira Ya lo he visto Creo que es Ahí arriba ¿Ves que ahí arriba hay una puerta? A la derecha Vale Es ahí arriba Seguro Porque por ahí no he ido Y aparte Ahí arriba hay para engancharse Entonces Entonces ya está O sea, por aquí Espérate, espérate, espérate Creo que lo he encontrado Y voy y me caigo Lo he encontrado Me parece Como me llevo a otro sitio De estos de De cosas raras Tiene que ser por aquí Tiene que ser aquí Vale Esto hay que encenderlo Esto es más o menos Como lo de antes Solo está esto, ¿verdad? No hay nada más Ok Ay Dios mío Ignatius Muchas gracias Muchísimas gracias Ignatius Lo he regalado a Nifet A Sargento A Friskai A Darkjab Y a Halo Muchísimas gracias Madre mía Madre mía Increíble este hombre Muchísimas gracias Ignatius De verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bueno, este Este ha sido más fácil ¿Qué tal? A mi ¿Dónde estoy? Aquí yace el señor Puerta abierta El tercero en el niraz de los señores Su gobierno fue firme y sin obstáculos Gobernante con capacidad para delegar Pasó muchos de sus años ampliando sus conocimientos Mientras viajaba por la inmensidad del espacio ¡Eh! ¡Aquí es! ¡Aquí está! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Ya están todas encendidas! Ascensor, vamos para allá Ahora puedo hablar con este hombre Saludos, joven segador Tu presencia aquí es todo un enigma Sería la indicación de que el curso de los acontecimientos Iniciado con la formación de la Puerta de la Muerte Ha llevado al universo al borde de un gran peligro No obstante, también indica que esos actos Se están recogiendo a sí mismos La vida no es sino el universo experimentándose consigo Y así como el universo busca el equilibrio en todas las cosas Nosotros, como parte de él, actuamos para mantener ese equilibrio No te desvíes de tu camino, joven segador Presiento la victoria en tu futuro ¡Vamos! Creo que era por aquí para salir Ahora por otro lado, para atrás Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí A ver, voy a hablar con esto A ver si me hizo algo ¡Eh! Has hecho que funcione ese viejo ascensor Y justo a tiempo Porque acabo de terminar la siguiente parte de mi canción Porque querrás escucharla, ¿verdad? Venga Muy bien, allá va Una historia que llega a buen puerto Una doncella atrapada para su desconcierto Su amor de pena anda muerto ¡Qué buena musiquita! ¿Qué te parece? Ya te has quedado nadado Es lo que esperaba Bueno, pues ya no veremos montaña arriba Procura no meterte en ningún lío Por lo menos no sin mí Ah, pensaba que bajaba A ver dónde aparezco ahora ¡Hola! ¡Hola! Voy a poner aquí una semilla Porque me fío poco Pues lo puedo subir, ¿verdad? No Por aquí se va nuestro campamento Nos vemos pronto Hay algo aquí No Este tío es malo, ¿verdad? Espera, ¿por ahí hay algo? Creo que... Sí No No hay nada más Oye, ¿cómo llego? Ah, tengo que dar la vuelta Vaya ¡Hop! ¡Hop! Una escalera... Ok ¡Hop! 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 Oye, encenderé A ver Ah, no Por aquí no puedo tirar No Va a ser que no Tengo miedo No me quiero caer Ay, qué guay la sombra Mirá, 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 mirá Mirá la sombra No se refleja el martillo Pero me gusta la sombra De momento para allá Vale, tenemos un checkpoint A ver qué puerta es esta Campamento de cuervos libres ¿Cuántas de esas tengo? 726 No, creo que me piden Como mucho 800 El mínimo Mínimo 800 Vale, tenemos Nada más falta una llave Pues tenemos que ir por aquí por fuerza ¿Oh? Bienvenido al campamento de cuervos libres Viejo amigo Ya sabíamos que acabarías llegando aquí Aunque hayan tenido que ayudarte un poquito por el camino Jejeje Somos un grupo de individuos Libre pensadores Que se oponen a las ideas del señor de las puertas No queremos una inmortalidad antinatural Si tiene que ser a costa de nuestras vidas ¿Qué sentido tiene vivir eternamente si ha de ser como esclavos? No Elegimos vivir libres y morir libres Así que adelante Asciende más y más Derrota a la bestia en lo alto de la montaña Y acte con su alma Ah, pero asegúrate de haberte preparado bien antes de continuar Y recuerda Puedes volver aquí siempre que quieras Voy a hablar con los amigos Hola Bienvenido, cuervo presagiado Aquí llevamos una vida sencilla Procurándonos nuestro alimento Y viviendo de lo de la tierra Lo que la tierra nos da Incluso usamos el pelaje Que se le desprenda a la bestia de la cumbre Como ropa de cama Mira los cuervos metidos ahí en los nidos Ahí arriba Hola, Carlos El cuervo presagiado Qué honor conocerte ¿Has visto alguno de nuestros santuarios en tu viaje? Por lo visto aún te quedan 13 santuarios por encontrar Seguro que te ayudarán en tu viaje Y en la contienda con la bestia en lo alto de la montaña Saludos, cuervo presagiado Esta es la puerta del saber Sus ojos lo ven todo Su corazón lo sabe todo Y su alma existe en todo Nos susurra cuando necesitamos orientación Presagio tu llegada y tu destino Una llave Ah, la llave del... Hola, hola Ignativos No buena Madre mía A ver, ¿a quién le tocaba? A Edgar Revelyn Lorbrax Astrolises Poiser Muchísimas gracias Ignatius Es verdad Muchísimas gracias Muchísimas, muchísimas gracias Qué barbaridad este hombre Muchísimas gracias En serio Muchísimas, muchísimas gracias Aquí todos abandonamos nuestras misiones Lo que significa que ahora nuestra vida Tienen el mismo tiempo contado Pero eso nos alegra Así es como tiene que ser Sin muerte no puede surgir vida nueva A ver Tenemos una puerta por ahí ¿Por aquí qué hay? Esto no se enciende Espérate Es que Por otro camino Entonces ¿Qué es lo que hay? Al desfiladero helado Precaución Y aquí arriba ¿Qué es lo que hay? Ah, sí Está mi amigo Vaya con la subidita Para llegar aquí Tengo los tubos Que aún me resuella Pero tú estarás Como unas pascuas O sea Una sociedad de cuervos Secreta en medio De estas montañas Que lo habría dicho Y las historias geniales Que tienen sobre su vida aquí Sobre todo Acerca de la bestia de la cumbre Sí Estoy sacando Muchísima inspiración De esta aventura Creo que mi próxima canción Podría ser la mejor Que haya compuesto Y he compuesto Más de cinco A ver Dónde lleva esto A la guarida de la bestia A través de las antiguas torres De vigilancia O sea Por ahí arriba Entiendo Que es para el boss Entonces voy a ir antes A mirar Lo que hay En el desfiladero ese Que hay Ahí al lado Antes de ir para arriba Espero no caerme Porque creo que Aquí me la puedo pegar A ver Oh Dios mío Pero esto es re mala Oh Dios santo Ah Espera 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 Ostia Que va por tiempo A ver Sí ¿Para qué me paso aquí? La pregunta es ¿Por qué me paso aquí arriba? Joder Ya tiene que ser bueno Lo que hay ahí arriba Uy Espérate Muchas gracias Firewater Gracias a ti No Cuando tú puedas Cuando tú puedas Aquí estoy Te da mucha caña Al trabajo Espero que todo vaya muy bien Muchísimas gracias Por la resuscripción De verdad Muchas gracias Oye no llego Esto resbala mucho Corre cuervis Corre que te voy allá No llego Es que No llego Tío No llego Tío O sea ¿Cómo? Es que El suelo Resbala mucho No Es que No llego Así no llego Espérate No Mira Mira Me voy a ver Los de la bestia No llego Tío No No Me caigo Seguro Seguro Adiós Que vaya bien Muchas gracias por pasarte Bueno Viejas torres de vigilancia Se me hace raro que no haya un Para guardar partido o algo Ah, aquí un A ver Viejas torres de vigilancia ¿Cómo? Ah, vale Supongo que me tengo que tirar Alá, alá Pero bueno Espera, eso no se puede encender, ¿verdad? Oh, sí Se ha apagado Hombre, está lloviendo, ¿no? Hace nieve Está el tiempo bastante mal Bueno, dispara ya, ¿no? Tres horas Joder, los arqueros Lo bueno es que salgo aquí Así que llego en un momentito Claro, es que hay arqueros detrás Ahí detrás A ver, espera Joder, es que tarda Ese tío Ese tío tarda mucho A ver si me curo ¿Para qué es esto? Y no me puedo enganchar, ¿verdad? Ah Es que la La verdad No me acostumbro a que los ataques De magia Tienen que cargar un rato Vale, tiene pinta de que es por aquí Pero todavía no puedo ir Creo que tengo que encender esto ¿Puede ser? Pero O sea, encendí antes uno Pero se Se apagó Vaya Me cae en todo Pero esto se apaga, ¿verdad? Sí Se apaga ¿Puede ser? No No Mira 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 A tomar viento el cuervo Tengo que curarme Vale, para allá es La puerta esta que tiene toda la pinta de ser el final Pero claro Está cerrada y tiene pinta de que Esto tiene que descenderse, pero No sé, o sea He visto antes uno, pero se ha apagado, entonces Vamos a seguir explorando, a ver qué pasa A ver qué vemos Sí, el de la lanza pega rápido, ¿verdad? Algo mejor le pudieron copiar al Dark Souls No, flechas teledirigidas Es que los tíos esos tardan muchísimo en dispararte Es que esta mierda me sigue Un poco complicado con el rayo de la muerte siguiéndome, la verdad Y el otro me disparando Vamos por culo Vale, perfecto Ah, y la esqueletra de aquí la he desbloqueado también Perfecto Perfecto A ver Venís o no venís Amigos Creo que se van a quedar desde ahí pegando O tirándome cosas Una cosa Tengo que tener cuidado Porque es que son dos, tío Y pasa eso Y encima me da de dos Estoy por volver y Ir a curarme Es que no sé cuánto me queda para llegar a una curita, la verdad Creo que no mucho Porque estoy muy mal Uy, esto no es para volver Esto no es para volver, ¿what? Ah, por aquí Vale, eso llevaba al principio, creo Ah, está mi amigo ahí Amigo, júrame, por favor No estoy muy mal Ah, mira Aquí me voy a curar yo Vale, ¿qué dice? Porras, no veas lo durillo que es el tiempo aquí arriba El viento pasa aullando por mis tubos Pero en fin Un poco de mal tiempo nunca me ha achantado Y menos con la bestia ya tan cerca Me pregunto qué aspecto tendrá Según lo que dijeron Los cuervos tiene pinta de ser un auténtico monstruo Super peludo y salvaje Qué ganas de que te enfrentes a ella Bueno, gracias Compañero Uy Espérate que Creo que aquí hay algo Ah, pero no tengo donde engancharme No veo donde para engancharme Bueno, va Voy por arriba Sí, da igual que no encienda el El brasero No pasa nada No pasa nada Hostia Encima rayos de la muerte Pero bueno ¿Por qué odian al cuervo? Por favor No ¿Por qué me odian? Por favor Ah, que me he quedado atascada Hostia Y bueno, ya sí contamos con mi puntería también Hostia Hostia Venga, otro más La combinación con los magos es horrible Corro No, no quiero más Que no vengan más Por favor No ¿Pero cuántos magos hay ahora? Cuerbin está así Yo también Los dos Pero 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 cuántos Yo no sé cuántos fichos hay ahí Por favor Pues bien está Porque todo el mundo me odia Si yo soy bueno Ah, que me caigo Todo el mundo me odia ¿Por qué quieren intentar matar? O sea, hay como dos caminos Creo, ¿no? Es que Espera, yo he ido antes por aquí Bueno, hasta luego Se me quedo aquí arriba Así que los rayos de la muerte también te duelen, ¿eh, amigo? O sea, hay como dos caminos Yo podría disparar antes, la verdad Sería bastante bien Estoy acordando de la familia de los magos, la verdad Joder, tío O sea, no No Lo que tengo que hacer es quitarlo a los magos de en medio rápido Pero los tengo que quitar rápido Porque es que no puedo estar pendiente de 40 magos y del tío ese Que es súper rápido Es que no puedo Los magos Me los tengo que quitar de encima, los primeros Estoy aquí esperándome ya Hasta luego Vale I'm here, ahí ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¿Los láser se han desconectado? Creo que sí, ¿no? Es que, tío, entre los láser... ¡Los magos y el otro! Bueno, espérate... Los maguitos de los huevos, ven aquí... No menos... Por arriba... ¡Ah! 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 Yo no sé dónde me he metido Pero vamos Me estoy sudando para no caerme Bueno, estoy abriendo puertas y tal Vale He abierto esta puerta de aquí Vale, por aquí he pasado porque No, no, por aquí he pasado Quiero decir, por aquí he pasado porque hay cuerpos No, 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 no Va a ser que no No sé cómo no me ha dado No, plantas no Plantas no Primero las plantas, tío Bueno, creo que prefiero pelear aquí arriba Que antes que... Bueno Creo que es mejor Y se está saltando A ver si viene aquí ¿Saltas aquí o no? Que mate Eh, está más abajo Pero sube No sube Ah, no sube Pero bien que me disparan No sube Lo No sube He fallado He fallado Y al final le he dado, ¿sabes? Quería coger el cristal No es lo que quería hacer Pero está bien Me parece bien Una jurita, por favor Ay, a ver ¿Cuántas cestas tengo? A ver, voy a mirar ahora Guarida de Betty Uh, puedo mejorarme algo Espérate Guarida de Betty A ver Que mejoramos Más la fuerza Son mil La destreza La celeridad Mayor velocidad básica Es que vamos rápidas Hombre, creo que esto me vendría bien Porque Los tíos estos que son súper rápidos Cargar más rápido sus ataques Es que también, pero Nah Voy a ponérmelo aquí Vamos allá Guarida de Betty Ahí está Ahí está Es la bestia Caramba, me va el corazón a mil ¿Vas a enfrentarte a ella? Yo voy a apartarme Para no estorbar Y esto A tomar notas Para mi canción Suerte Eso tú no me ayudes Se queda mirando ¿Sabes? Como me pego con Es como un yeti, ¿no? Se llama Betty Es como un pego con este Betty A ver Estoy fallado Oye, ¿qué pasa? No me va a dejar O sea, el que no Ok Eh, amigo Me va a estar bien Gua Eso no sé esquivarlo, tío Me va Me mata, me mata Eso no sé esquivarlo Tengo que aprender a esquivar eso A ver, cada vez que tiro el fuego Va, se va a poner a saltar Mejor me, me, me espero Ok Y si corro así todo el rato Hasta que para Hasta que pare Creo que son tres volteretas Una Dos Tres Bueno, si disparo, ¿dónde es? Bien, mejor Una Dos Y tres ¿Por qué? ¿Por qué tengo tan mala puntería? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡E ¡Suscríbete para mí, ¿verdad? Joder Siempre le pillo en el saldo, tío A ver, hay que tirarlo en el fuego Ah, que ahora me tira bolas de nieve Vale Uno Dos Tres A ver cuándo tira la bola de nieve Ahora una Solo tira una Oye, el cáncer está chulo, ¿no? Está guay Música Bola de nieve Un anotazo Bola de nieve Ahora va a hacer los giros, ¿no? A ver Y lo tenía al lado, ¿eh? O sea Mi puntería bien Manotazo 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 Joder, es que parece que no, ¿eh? Pero Estoy ya Estoy muy mal Eh, ahora empieza a caer nieve Madre mía Ahora tengo que estar pendiente De la que cae De la que me tire De los giros del tío Pero ya no gira más No Me ha dado una bola de nieve Sí, sí que gira Sí que gira Joder Sí que sigue girando Vale Si me de bola de fuego Le tiro La bomba La bomba Bueno, es que esto es una mierda ¿Por qué? Ah Encima me he gastado Dos Uh, no sé cómo no me ha dado No sé cómo no me ha dado Ahora hace manotazo Manotazo solo hace cuando me acerco El Los A la bomba Podemos retirar A la bomba Las Hay Las 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 Ahí después del choque Salto Salto Ahora hace otro salto, creo Molderetas Tiro Y tres Salto Tiro Bueno, ahora empieza la bola de nieve Y dentro de poco empezará la nevada Salto Uno Dos Tres Salto No hace salto, ahora tira bola de nieve y luego salta Primero tira, luego salta Y ahí no le he pegado, bueno, estaba sorprendente Ahora tiene que girar Salto No, bola de nieve y luego salto Bola de nieve Bola de nieve Salto Si tardo mucho Si tardo mucho ahí Hostia, empieza ya la bolita Es que ahora tengo esta prendita de la bola de nieve Y siguiendo los ataques del tío Es que no, no, no sé Estoy mirando al suelo Y con el rayo del ojo al boss Eh, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Me he catascado No No No, no, no No tengo Necesito pegarle A ver Cuando me puedo acercar Bien No 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 ¡Gracias! ¡Uff! ¡Que susto! ¡Sí! Digo, ya me ha tirado algo ¡Yey! Eso es un mapachi animando ¡Yey! ¡Ay, ya tenemos las 3! Estamos hoy aquí reunidos para llorar la muerte de Betty Algunos la veneraban como a un dios Otros la temían como una bestia salvaje e indomable Y unos pocos la amaban como una belleza rutilante Tras una eternidad vivida en la cima de la montaña Brindando a los lugareños pelaje y muertes prematuras Ya puede descansar Inclinad la cabeza en su memoria Presentad vuestros últimos respetos Su tiempo en este mundo ha terminado Ha sido un pedazo de aventura Y una de giros y vueltas Así que Betty y la bestia eran la misma cosa Alucinante Entonces el borracho del marinero verado estaba enamorado de la bestia Ostras Ahora me salgo un poco mal por los dos Morir o tener el corazón destrozado Que crees que es peor Tenemos un punto trágico Aún así como material para una canción es genial Ahora mismo me pongo a componer Cuando esté acabada pasete algún día por el marinero varado y te la tocaré Otra alma demoníaca cuya ira ha sido aplacada Segador Que en la muerte encuentre la paz Bueno pues Pues teniendo las tres almas Creo que ahora tenemos que ir a donde estaba el cuervo ese A ver ¿Puedo mejorarme algo más? Espérate ¿Cómo me ha estado en un lío por esto? ¿Me vas a oír? Tengo que ir a hablar creo con el señor este del principio No sé si os recordáis Estaba en el cementerio ¿O dónde estaba ese hombre? La arboleda de los espíritus Aquí era ¿Os acordáis del cuervo ese? No aquí no es El cuervo ese que fue el que nos dijo Ve al norte Ve al este y al oeste Creo que tengo que hablar con él ahora Supongo La cosa es ¿Era por aquí? Es que no me acuerdo Supongo que era por aquí cerca ¿Os acordáis de quién os estoy De quién os hablo verdad? Es que ahora no me acuerdo Cómo se llegaba a él Creo que cerca de la finca De la bruja No Espérate Una de las puertas Que estaba cerca A lo de la bruja Creo que estaba cerca De él Voy a mirar Creo que La finca Si no era este Es el de abajo A la izquierda A ver que abre esto Las zonas estas En las que están Cerradas Que estaban cerradas Y tal Ya lo que hay Son coleccionables Me parece Yo quiero hablar Con el señor Ese Lo veo No me notificó No me notificó Twitch Hostia No sé por qué a veces pasa eso De todas maneras Yo aviso también Por Twitter Siempre aviso Cuando hago directo Por si no te salta La notificación De De ahí Bueno Después de Puedes verlo A lo mejor Casualmente Por otro lado A ver si encuentro El señor Este Tiene que estar Por aquí Cerca Cementerio perdido Región prohibida Estaba por este lado Creo No puedo estar Muy lejos Estaba por aquí Creo que aquí Lo has conseguido Eres un cegador Mucho más fuerte Que yo Jamás habría podido Con esas almas De gigante Yo solo Ha llegado la hora Al fin Abramos esta puerta Poyuelo Y cumplamos Nuestras misiones Y ahora Vamos al otro lado Aquí estamos Este es el lugar Del más allá Donde no se ve vida Esto ¿Hola? Vaya Muerte ¿Eres ¿La muerte? Yo creía que las historias Del segador original Eran solo delirios Enloquecidos De los cuervos libres Sí Bueno Bueno Supongo Por la puerta Por la puerta Por tu puerta Somos unos segadores Obligados a servir Necesitamos 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 esas almas Para completar Nuestras misiones Y restaurar Nuestro estatus De cara a la comisión O si no Moriremos Que corte Si buscáis un alma aquí Estáis de mala suerte Todas las almas No corpóreas Que pasan por la puerta Quedan absorbidas En el éter La energía de alma Se tiene que reciclar Para crear vida nueva Por eso mi trabajo Era tan importante Aunque los vivos Me odiaran por ello Yo iba por ahí Segando almas también Y luego las tomaba Y las llevaba Más allá del velo Pero Era tan deprimente No para las almas A ellas les da igual Sino para los vivos Que quedaban atrás Ojalá pudiera hacerles Entender que morir No da miedo Que es solo El ciclo de la vida El caso es que Con el paso De tanto tiempo Acabé muy cansado De ese ciclo Pero entonces Un día vino a verme Un extraño ser Con una propuesta Aquel ser Podía crear portales Puertas A cualquier sitio O mundo Me ofreció Externalizar La recolección De almas A un sistema Automatizado Mediante Mediante el uso De una de sus puertas Mientras estuviera abierta Atraería a las almas De los muertos Un faro En las orillas Del éter Por así decirlo A cambio Pidió que se le Prolongara la vida Bueno En realidad Pidió la inmortalidad Pero eso es imposible Si las almas Siguen por aquí Después de transcurrido Mucho tiempo De su fecha de caducidad Al no tener nada Que las ate De la mortalidad Se deterioran Hasta convertirse En formas demoníacas Toda vida Debe terminar Bueno Con el tiempo Así que Mientras yo me relajaba Fueron pasando Varias generaciones De estos autoproclamados Señores de las puertas Que disfrutaban De sus vidas Anormalmente largas Todos ellos Aceptaban Al final Someterse a las limitaciones De la vida Y pasar por voluntad Propia al éter Hasta que uno No lo hizo Lo cual Nos lleva Hasta vuestro Actual señor De las puertas Hacia el final De lo que debería Haber sido Su ciclo vital Vuestro señor Traicionó el acuerdo Que había desde Hacia tanto tiempo Dijo que había Habido Algún tipo De incidente Que la puerta Había tenido un fallo Y que había que Volver a hacerla Para poder reconstruir La puerta Haría falta El toque de la muerte A fin de vincularla Al éter Pero una vez creada Y abierta Esta nueva puerta El señor Me arrojó dentro Y la cerró No tengo forma De escapar No hay forma De que las almas perdidas Pasen al éter No hay muerte Entre los vivos Llevo aquí Solo Desde entonces Pero el alma Que tengo asignada Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí Le seguí el rastro Hasta esta puerta Tiene que haber entrado De algún modo Seguro que no lo has visto Lo siento tío Si un alma Entra aquí sin cuerpo Desaparece en el éter Tardo temprano Todo lo que empieza Debe terminar Entonces No hay ninguna esperanza Debe de estar por aquí No 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 He malgastado Tantos años Buscando esa alma Décadas Siglos Me niego a morir Me da que te has pasado Un poquito De tu fecha De caducidad El puervo gris Amigos Un momento Un momento Vale, vale, vale Espero Tengo que ver Cómo funciona El boss Primero Ah, que no estoy Intentando hacer Una cosa No puedo Claro Oye, pero Me arrasa Dime que Lo intento desde aquí Ah, vale A ver En qué momento Puedo ver Cuándo le puedo pegar ¿Qué es esta mierda Que me está siguiendo? Claro Es que me Me arrolla Entonces Hostia, hostia, hostia Pero bueno Pero bueno Igual tengo que pegarle Con eso Solamente Es que si me acerco Me 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 O sea En el caso Le puedo dar Con el fuego También Le voy quemando Yo creo que sí Que tengo que darle Con eso Bueno Si apunto Es que es complicado Eso Yo soy muy Tope apuntando La verdad En serio Estaba al lado Justo ¿Por el fuego ¿Por qué? ¿Por qué? Lo dije ¿Por qué? Joder, tío No le doy ni una con el huervo ¡Qué montaña más mala! No ¿Dónde hay otro? Tengo que pegarle, ¿eh? Porque no tengo ya... La energía del este Cuando se pone a chillar Sí le puedo pegar Toma, no soy helado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! Mira, yo le voy a dar a los cosos eso Porque sí, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo comio Pues no... Lo estaba buscando Y... Monta a chillar, monta a chillar, monta a chillar Es que esa mierda me da Es como lo de los magos Prácticamente... Hostia, que arraso Se me ha dejado ahí Vale, vale, vale Poco a poco Señor, he estado preparada Que tiene Creo que cada vez que le doy un golpe Sale un cuervo de esos Me parece, ¿eh? Creo que incluso con el fuego también Sí, mira Con el fuego ha salido Le he dado Es que me da miedo acercarme, tío Me da miedo acercarme Es que... ¿Cómo es posible que no le dé? ¿Qué pasa por al lado? Justo por al lado Bueno, ahora salta Ya por Dios No te invoques a dar un golpe No te invoques a dar un golpe Cada vez que le doy Sale un cuervo de esos Por cada golpe ¡Ah! Una raso Una raso Realmente los cuervos esos no sé si le hacen daño a él A lo mejor no, simplemente cada vez que yo le pego Pues sale un cuervo de eso para putarme a mí Y ya está Se ha cansado ¿Qué es eso? Hostia que es un agujero negro ¿Cómo? ¿Qué cojones? Bien 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 El agujero negro es ese que quita lo del mirror rápido Ah, pues sí, creo que le he hecho daño Es que tengo una puntería pésima ¿Qué es eso? Ahora sí, esas dos no han entrado bien Toma, esa la he dado también Vale, ahora hazlo del agujero negro Vale, perfecto Perfecto, perfecto ¿Otra vez? ¿Qué es eso? ¿Pajaritos estos son malos? Están ralentizando, creo, ¿eh? Pájaros, esos. Joder, 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 joder. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Uf! No sabes cuánto hacía que no sentía la brisa fresca en el rostro O que no veía En fin, nada Uno no valora las cosas hasta que las pierde, ¿verdad? Es algo que veía a menudo en mi trabajo Pero hasta que no me encerró tu señor de las puertas Jamás pensé que lo mismo me pasaría a mí Siento lo de tu amigo, el plumífero grandote Siempre es difícil para los vivos dejar ir a los muertos Y más difícil aún es tener que ser tú quien los sigue Puedo entender cómo resulta eso Aunque no fuera tu intención, me has hecho un favor enorme, cuervo Pero esto aún no ha terminado Porque si bien la puerta ha sido destruida Por desgracia mi poder sigue atrapado entre sus restos Forjar la puerta requirió un trozo de mi propia alma Y necesito recuperarlo para poder volver a hacer mi trabajo Eso significa que si queremos poner fin a este ciclo Tiene que ser otro quien acabe con el señor de las puertas ¿Adivinas quién? No pienso volver a hacer ningún otro trato Eso por descontado Regresa a tu oficina Y siega el alma de tu jefe, cuervo Y recuerda La muerte está de tu lado Ok Siega el alma de tu jefe Vale A ver, una puerta por aquí cercana Necesito una puerta Mismamente por aquí A lo mejor he ido de la puerta más cercana Pero ahora mismo la que tengo en mente Es la de la parte esta de la bruja Tan lejos estaba la puerta ¿Ahí está? ¡Ay! Oh Camaradas cuerpos Hemos llegado un momento predicho Predicho Mucho tiempo atrás Hoy la puerta de la muerte se ha abierto Y la propia muerte vuelve a ser libre para circular por el mundo No temáis Pues no es el fin de los tiempos Sino el inicio de un nuevo y brillante futuro Las fuerzas de la vida y la muerte Han estado subidas en el caos de forma antinatural Durante un millar de años Y los cuervos contribuimos a ello Debemos corregir nuestros errores No debemos aceptar nuestros destinos Debemos rechazar a quienes nos llevan hacia un futuro sin esperanza Es hora de que termine el reinado del señor de las puertas Y de que volvamos a un ciclo de vida natural Aun con nuestro mundo tambaleándose al borde del olvido Almas como estos espíritus del bosque logran emerger entre las dietas Pronto ahora comience una nueva era Y el mundo reposará de vida nueva Para que eso ocurra Las últimas horas de este día Presagiados deben desarrollarse como estaba predestinado El cuervo que liberó a la muerte Tendrá que acabar con el reinado del señor de las puertas Vaya Ahí está la puerta Es como si todo mi mundo se desmorona debajo de mis pies Pero de algún modo también me siento con esperanza por primera vez En realidad creo que es la primera vez que me siento así Tal vez ya no tengo a que trabajar tan duro Todo eso de morir y renacer emedrenta un poco Pero creo que aquí están todos hartos de que ha sido este mundo Un nuevo mundo Un nuevo comienzo Me pregunto si también habrá programas de televisión Creo que no puedo subirme nada, ¿verdad? Bueno Voy a ponerme algo Pues venga, vamos Pero me enfrento ya directamente a él Supongo, ¿no? ¿O no? ¿O sí? ¿O sí? Jamás pensé que llegaríamos a esto Y sin embargo, aquí estamos A todos los que son como yo Los crea el señor que los precede Que los forma para que asuman sus deberes antes de pasar mejor la vida El día en que somos creados Se nos dice el día en el que moriremos Mi predecesor Mi creador Era un tirano desalmado Obsesionado con las reglas y el orden Con cómo tenían que ser las cosas Ese viejo idiota ni siquiera me dio un nombre ¿Te lo puedes creer? ¿Cómo se desarrollaría tu vida si supieras el día exacto en que fueras a morir? Si cada momento de tu existencia girara en torno a su final Tenía que hacer cuanto pudiéramos salvarme Sé que mis actos no son del todo morales Puede que ni siquiera justificables Pero no puedo dejarme morir sin más Me niego a no ofrecer resistencia Así que, joven cuervo ¿Estás tan dispuesto a luchar por tu vida como yo por la mía? Uy, yo soy un mandado ¿Qué coño? ¡Tú puedes ir con los toros! Cuidado ¡Ah! ¡Vamos a ir con los toros! ¡Ah! Vale Bueno, estoy fatal Ok, 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 ok Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Esto desde el principio supongo, ¿no? Ah, no, desde aquí Eh, mal Ah Ah ¿Qué bombones? A ver, es fácil realmente O sea, el boss no va que está saltando Y pega unos muñetazos al suelo O sea que ya me han pegado ante los toros Entonces, pues bueno Venía con la vida bajita Y no me esperaba Ahora eso Me he metido por aquí como tres veces No aprendo Entonces, es que me pegan los Me dan los toros Entonces ya cuando llego allí Estoy con la mierda de la vida Bueno Ah, y encima me caí No, no, no Está a lo buena Espérate Tengo que sobrevivir Eso es Joder Con el giro ahora Pero Qué asco No puedo de caerme Tengo que comerme los toros, tío Claro Claro, cuando llego aquí Estoy en la mierda Eh ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No me lo voy a jugar Esperate, esperate No hay prisa, no hay prisa No me he fallado Hostia Hostia Esto nuevo Hostia Hostia ¿Cómo de mierda? O sea, ¿cómo esquivo eso? No me da tiempo de ver bien por dónde esquivar eso, tío Apareceré en lo de correr ahora, ¿no? No creo que empiece más atrás Joque, ¿no? Joque, ¿no? Joque, ¿no? Me tomo por culo Joque, ¿no? 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 No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Bueno! A ver, ¿cómo esquivo esto, tío? Es que como que se me echa tan encima, tío, que no veo bien cómo esquivarlo. No, esta tampoco me va a matar. ¡Ah, no puede ser! No, esto será, pues, una otra vez, otra vez, otra vez. Al final me saldrá todo. En las cosas en las que moría antes, pues, al final me saldrá ahí. ¡No! 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 No, no, no. ¡No! 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 Tú no! ¡No! Lo duele del grupo por casa. ¡Suscríbete! 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 Vale, ya aprendí a esquivar eso A ver ahora, me lleva ¿Por qué vas a hacer aquí? ¿Por qué vas a hacer aquí, compañero? ¡Hostia! La habilidad de Betty Lo tienes que ver A ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! Estoy en casa Está todo destruido ¿Por qué estamos aquí, cuervo? ¿Por qué existo? ¿Para seguir los pasos de los señores que me predecieron? ¿Para repetir las cosas una otra vez? ¿Con qué fin? ¿Qué sentido tiene? Si todos tenemos que acabar muriendo Supongo que nunca lo sabré Porque nunca moriré El último señor de las puertas A ver, a ver, a ver Que me enoce ahora Me hará todo Un combo de todo, supongo Un combo de todo lo que me ha hecho antes Hostia Esto me lo... ¿Quién me hacía esta mierda? ¡Eh! 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 Un combo de todo lo que sea에게 Dotado Un combo de todo lo que sea ¡Stop! Un momento Joder, esta mierda ¿Cómo? ¿Cómo? O sea ¿Qué hago cuando me tire eso? No me acuerdo que vos era Bueno, por lo menos aparezco aquí O sea, no me acuerdo que vos era Hacía eso, pero lo que hacía era alejarme Y me daba tiempo que se me quitara Pero con este tío no me da tiempo O sea, tengo que predecirlo Para poder alejarme Es que no, 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 no Vaya Buah, no sé cómo lo he hecho No tengo idea cómo lo he hecho Creo que lo va a hacer ahora Bueno, aquí tengo más espacio para correr De eso Joder O sea, spameando un botón se quita eso Yo no juego con teclado A ver, lo intentaré ahora No he probado spamear un botón Ah, ok Ah, entonces es mucho más fácil No me dio por probar a spamear un botón No me dio por probar a spamear un botón La verdad Joder, me ha pillado haciéndolo Oye, encima fallo Bueno Nah, eso es muy fácil Entonces Es que siempre hago las cosas a lo complicado La verdad No me dio por probar a spamear un botón Nah, es muy fácil ahora Me tendría que haber quitado En el momento en el que he hecho eso No me dio por probar a spamear un botón No me dio por probar a spamear un botón No, 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 no ¡Vamos! Ahora tengo que acostumbrarme a esquivar a Taipei. Vale. ¡Vamos por la parte! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Hablon! ¡Gracias! ¡Gracias! Joder, la punte ya Horrible ¿Por qué he corrido hace allí? Oh, ha muerto en el aire Por favor, perdóname Estoy sudando, vamos Hoy oramos la muerte de un ser que determinó la estructura misma de nuestro mundo El fin de un linaje El último señor de las puertas Para algunos fue un líder misterioso Para otros una nube oscura que se cernía sobre el mundo Movido por el deseo de ser más grande que su creador Se los recordará por su contribución al progreso de la tecnología de las puertas Su capacidad de mantener el orden en un mundo moribundo Y su determinación inquebrantable de eludir a la muerte Sin importar lo que costara Puede que sus objetivos no fueran sensatos Pero la voluntad de vivir es algo profundamente arraigado Quien sabe que habríamos hecho cualquiera de nosotros De haber tenido las mismas opciones que este señor Inclinad la cabeza en su memoria Presentad vuestros últimos respetos Su tiempo en este mundo ha terminado La muerte lleva una riñonera Estaba bonito el juego Y se acabó 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 Uy ese cuervo Vestido de Ah es el borracho Ese es el cuervo Que estaba más afuera borracho Ay, qué gracioso Qué guay Jejeje, mira, mira todos los cuervitos Con los bichitos esos Qué gracioso A ver si sale el... ¡Mira el cuervín! Con el señor del caraboyá Bueno, pues el juego es... No sé cuánto dura el juego, pero... Ha estado muy divertido A mí me ha gustado mucho, eh Me ha gustado mucho, mucho el juego Es muy bonito Y el tema de los bosses y tal Está guay también La verdad es que sí No creo que haya nada después de... Después de los créditos, ¿verdad? Anda, puedo pasar esto más rápido A ver Por si hay algo, no sé Vamos, mira Hay postgame Thank you for... You for playing Eh, ha dejado una llave Hay una llave en el suelo No sé qué es eso Sí Aunque ya tenemos acceso a la cámara de las almas Todavía puedo usar acceso a energía de alma Para mejorar tu habilidad de combate Entiendo Bien hecho Bien hecho, amigo Nunca doy de ti Ni por un segundo Hará faltar algún tiempo Para que el mundo sane Y se restablezca en la orden natural Los cuervos ayudaremos en todo posible En este proceso Eh, no sé cómo llegar rápido a la llave Porque... ¿Dónde? Ahora ponte a... No me acuerdo dónde está ahora La puerta más cercana La verdad Bueno, así que han... Quedaban puertas y tal Seguramente esa llave sirva para abrir esas puertas Las puertas gigantes A ver Campamento de cuervos libres ¿Dónde? No No Has encontrado una llave de campanario oxidada Se le habrá caído el señor de las puertas Supongo que con esta llave Puedes acceder a puertas en las que antes pues estaban cerradas Entonces es como una llave maestra, ¿sabes? Supongo Yo me voy a quedar aquí en el campamento de los cuervos Aquí con mis amigos Y lo vamos a dejar por aquí Así que... No sé si miraré lo del postgame Porque... O sea, no sé realmente qué más hay O sea, no sé si ya es para terminar los coleccionables O... No lo sé Entonces no sé si dejaremos de actor por aquí ya Y empezar cristales Eh... Ya veré, ¿vale? Lo voy a pensar y a ver qué hago De todas maneras, eso ya nos lo hemos pasado y... El juego está chuli, la verdad Ha estado guay Así que chicos Lo vamos a dejar por aquí Muchísimas... Muchísimas gracias a todos por haber estado en el directo de hoy Y nos vemos en el siguiente Adiós